¿Qué es la narrativa? Que se generan dentro de los territorios y que ha sido también uno de los ejes que hemos trabajado mucho en redes, de lo que también hemos aprendido muchísimo en los territorios en los que hemos caminado. Aquí ustedes vieran un ejemplo de algo que se viene haciendo también con las infancias, que no solamente hacer un video, es literal caminar el territorio, recorrer los barrios y reconocer toda esa sabiduría, también ese conocimiento que tienen las infancias sobre su territorio y poder plasmarlo en un producto audiovisual. Entonces, pues tengo aquí la dicha de estar rodeada de personas que han acompañado... La calidad de gente que está aquí en esta mesa. Entonces, que nos pudieran contar su nombre, dónde vienen, de qué territorio y más o menos qué han hecho. Que han sido muchas cosas en su vida. No es una reseña curricular, es una que se presenten ustedes y ya después entramos en material con las preguntas. Hola a todas y todos, soy Yuno de Torres, habitante de la comunidad de Cheranjeri, mujer purépecha. Me ha tocado transitar en este caminar, como decía en el video de la niña desde hace muchos años, en varias actividades de la comunidad. Me tocó ser ya parte de la estructura de gobierno comunitaria nombrada por mi barrio. Estoy actualmente colaborando en Xamoneta Colectiva, que estamos en el desarrollo e instalación de una intranet comunitaria llamada Xamoneta, que acompaña redes. Estamos también trabajando específicamente con mujeres, en algo que llamamos Mujeres por la Memoria de Cheran, y que es como nombramos el trabajo de las mujeres en la diversidad de quehaceres de la vida en Cheran, y que también pone a nuestra propia comunidad implicada, porque cuestionamos mucho el hacer también colectivo, pero cómo tiene que ser adecuado para las mujeres. Entonces, es algo de lo que hacemos y laboralmente acompañamos procesos territoriales de defensa del territorio, que están en alguna encrucijada de defensa del agua, del territorio, de las tierras, contra minería o los megaproyectos, y dedicado mucho a la construcción de paz. Eso yo soy. Hola, buenas días, tardes. Yo soy Miguel Cárdenas, vengo de un colectivo, organización que se llama Cine Comunar, en la sierra de Chihuahua. Y primero, pues un chorro de gracias por invitarnos, y estoy dichoso de estar aquí entre mujeres que nos han dado mucho que aprender. Y allá en la sierra acompañamos, bueno, esta palabra de acompañamos, con el énfasis en compa, como que nos hizo mucho sentido cómo desde redes hacen eso, ¿no? Como conocen más allá de los procesos, sino que se van y se meten con la gente, y es algo como decir Ronco, como que se conoce y se aprende a través de los poros, y no de estar leyendo o de estar viendo, sino que los sueños y las problemáticas se hablan en la primera persona del plural, se hacen suyas y suyos, y es un poquito lo que hacemos allá en Cine Comunar, estar cerca de espacios de autoridades tradicionales, Rarámuri y Ódame, como decía la compañera Ayuno, también en la defensa del territorio, del rescate cultural, y de todas esas alternativas y formas de ser comunitarias que muchas veces como que se acallan, o se menosprecian, o se hacen a un lado, y que creemos que tienen mucho que aportarnos. Pues muchas gracias. Hola a todas y a todos, voy a hacer uso de mi... Es que traigo un mensaje, voy a hacer uso de mi acordeón. Bueno, antes que nada, reciban un saludo del pueblo ayudeja, Antepeño y Cantayoc, y especialmente a las compas y los compas de redes, en palabras de Beto, que es ahora quien está acompañando el proceso educativo ICIA, pues coloca sus palabras también, que me pide que las comparta, y dice muchas felicidades por estas dos décadas de trabajo en la comunicación comunitaria, que ha sido una gran suerte de tejer palabras, procesos y compartir territorio que acompaña, para acompañar y construir nuevos imaginarios desde otros modos posibles que generar. Entonces ese es el primer saludo que traigo, y decir que pues me siento muy afortunada de estar en este espacio y reconocerme pues con las maestras y maestros que han sido en este camino en estos 20 años. Soy Esperanza González, muchos, muchas me conocen con Atera, me gusta, yo cuando me toca presentar siempre es bien, para mí es algo que me conflictúa mucho porque odio el tema curricular, así de, ay, hay que matar, o sea, ¿qué digo? Yo soy Ayuk, soy una mujer Ayuk, soy radialista, soy comunicadora de la vida, defensora de la vida, de la tierra, del territorio. Actualmente estoy colaborando en un proyecto que me llena mucho de esperanza y tiene que ver también con el nombre y con lo que he ido reivindicando en el camino y en la historia. Estoy acompañando un proyecto educativo que además tiene un componente de un eje de comunicación que a mí me apasiona mucho, que es el proyecto Mayao, que conjunta muchas voces, porque es un proyecto que reúne voces de muchas comunidades originales y eso quiere decir Mayao en lenguayú, que es en muchas voces. Estoy pues también colaborando en el proyecto de la radio revista Canto de Sensonges, que por eso es que siempre me presento en la radio revista, porque además en el Elicia, que es donde también soy docente y coordino un área, pues yo decía, bueno, eso no es propiamente el área de comunicación en donde estoy, pero cuando sale este proyecto es algo que a mí me da mucha vida y me da mucha esperanza y desde ahí pues es también ir colocando a las juventudes en estos procesos y como en la mesa de cerrado se decía, la radio, la palabra, pues es algo que nos va sosteniendo. Entonces, pues por ahora, aquí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Tania Madrero, soy originaria de la comunidad de Ticolténic, de la comunidad Nahua, en las altas montañas de Zacamasquitlán, en la Sierra Poblana. Soy miembro de la Unión de Jidos y Comunidades de la Cesta de la Tierra, el Abo y la Vida, Colua, que es un colectivo comunitario que se originó a partir de la defensa del territorio ante un proyecto minero que llegó a mi municipio, y es también este primer acercamiento a la creación de contenidos. Posteriormente también me acerqué a la radio Chinaca, que tiene este bien en San Miguel Chinacapa, en el Salas, y a partir de ahí me fui apropiando de la palabra, de las herramientas, de los espacios para crear contenidos desde nuestras narrativas, desde nuestras historias, desde nuestras vivencias. Y pues actualmente estoy aprendiendo mucho de redes en el área de contenidos propios con la compañera Dani Parra, y fortaleciendo los procesos de creación desde nuestra visión, que ha sido también todo un reto como mujer y como originaria del pueblo, es un reto y es también mucho aprendizaje en este proceso y en este caminar tan corto que tengo defendiendo el territorio desde mi formación, como licóloga del pueblo y para el pueblo. Bueno, como ven tenemos alta mesa. La primera pregunta que quisiera aquí poner sobre la mesa es, ¿qué significa para ustedes nadar desde lo propio? ¿Hace sentido de lo propio o nadar desde el territorio? ¿Qué significa eso para cada uno de ustedes? Y obviamente desde las experiencias colectivas que han tenido y también investigar desde el territorio. Sobre todo, por ejemplo, Mike ha estado acompañando mucho en uno de los proyectos que también hemos tejido con otras organizaciones que es el CITSAC, el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios, que ha buscado también generar estos procesos en las propias comunidades, que generen estos procesos de investigación y que ya no se vean siempre con la intermediación de académicos ultra profesionales, ultra formados, sino que sean desde sus propios procesos. Entonces, ¿qué significa esto para cada uno de ustedes? ¿Narrar desde lo propio o si le pueden poner otro apellido? ¿Apellido? Espero no soltar tantas pedradas, pero… Pues para nosotras ha significado, y hablo en colectivo, porque por eso ya sí nos enseñan a pensar, todo un camino que también parte de reconocer lo propio, ¿no? Creo que también al interior de las comunidades y de los procesos, de los colectivos, colectivas, hay estas discusiones profundas de cuánto dejamos que los otros nos retraten y nos proyecten hacia afuera de algunas maneras, ¿no? Justo acá nos acompañan compañeros de la red de Cultura Viva Comunitaria, y estos eran nuestros debates de estos días, cómo no se vuelve un folclor nada más, y la parte de adorno bonito cuando hablamos de cultura o de trabajos en campo y en el territorio, ¿no? Y desde ahí es que también hay un gran aprendizaje para decir, bueno, mientras sigamos permitiendo que los demás lo hagan a sus maneras, pues va a seguir pasando, y de muchas maneras, ¿no? O sea, a nosotros, y voy a hablar en referencia también a un movimiento de defensa que atravesamos como comunidad indígena que tiene que ver con la defensa de los bosques y el territorio, como bien les contaban los niños, pero tiene que ver con cómo se también mitifica esta parte, o sea, hemos tenido realizadores, cineastas y demás, que en sus grandes eventos han dicho, por ejemplo, que es un gran logro entrar a Cherán, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Y también la otra narrativa de los medios oficiales en México se han posicionado desde un, primero, no cruces Michoacán, porque es peligroso y porque la violencia te van a matar, entonces era, no vayan a Cherán porque a todos les pueden pasar. Y contra esas narrativas era, bueno, ¿y dónde quedamos nosotros? Pues qué chido que hablen de nosotros, pero qué vamos a decir desde dentro. Entonces creo que eso nos empujó a pesar de que conociéramos o no, digo que habíamos muchas personas haciendo lo propio desde el gusto por la radio, desde empezar a hacer unos ejercicios de video y demás, pero pues tenemos que posicionar nuestra voz, ¿no? Y cómo también hay en este ejercicio una cercanía de incluso discutir entre nosotros cómo queremos presentarnos ante los demás. Y entonces ese ejercicio se vuelve complejo, pero creo que es lo más afortunado, porque cuando estamos diciendo algo desde nuestra mirada, cambia el cómo lo hacemos hacia afuera, ¿no? Y que creo que ha tenido, por ejemplo, en nuestra labor de Mujeres por la Memoria, también se creó también un espacio de fogata que éxita, que era Memoria Viva, y que en ese espacio decíamos también a los académicos, pues bienvenidos, bienvenidos para hacerlos enojar, porque pues uno cuestionaba los conceptos que usaban, ¿no? Y eso no era tan cómodo, y eso era también el estigma de yo vengo estudiando desde fuera y cómo es posible que alguien de aquí que ni sabe me va a decir que no, ¿no? Y entonces es cómo te sitúas para hacer una investigación, pero también abriendo todos los sentidos para decir que la investigación se hace de otras maneras. Entonces, por ejemplo, lo que empezamos a hacer fue que aquí no vas a venir con una grabadora de primera mano a hacerlo, tienes que venir a conocer la comunidad. Y muy pocos investigadores lo han aprendido, ¿no? Muy pocos realizadores han entendido que la lógica es voy, me integro a la comunidad, y después en un son de confianza la información va fluyendo, y puedes tener algo, un retrato mucho más firme, claro, certero de lo que es ahí, ¿no? De tal manera que el ejercicio, por ejemplo, de les presentamos esto que queremos decir hacia afuera, ah, nosotros estábamos de acuerdo porque lo discutimos con ellos y porque se vuelve un intercambio de no soy el que sé todo y vengo a enseñarte, sino cómo también hay aportes y sabiduría y conocimiento desde los territorios, que eso muchas veces se les dibuja, porque los que llegan después es como yo les voy a enseñar la verdad y al usar, ¿no? Y tenemos como muchos detalles con eso porque acuden y aluden como al… hay que sacarle una fotografía a estos compañeros con su traje y la cámara, casi casi diciéndoles venimos a los pobrecitos a enseñarles a usar una cámara y donde se prenden, ¿no? Y que seguro sí nos toca, pero que lo hacemos de otras prácticas como reconociendo que también tenemos esa capacidad. Entonces creo que eso ha sido una parte dura, trabajada durante estos años, pero que también incluso nos ha llevado a espacios académicos que después entendimos porque había coraje de otros, porque nunca pudieron acceder con sus investigaciones, ¿no? Y uno sin saber, pues acabó escribiendo y haciendo cosas y llegando ahí, pero porque no era la intención, porque nuestra intención también es primero cómo se aterriza la comunidad. Creo que hay un objetivo bien claro de que lo que nosotras hacemos tiene que ser en el primer pensamiento cómo lo entregamos a la comunidad, cómo ese es nuestro primer filtro. De ahí hacia afuera, lo que uno logra o donde acabas es algo extra, pero si la comunidad es el punto principal, ahí hay mucho cambio de cómo vemos las cosas, ¿no? Y eso nos ha pasado con mujeres por la memoria de Cherán en el tema de fotografía, en el tema de la producción radiofónica en lengua, en el tratar de hacer esta otra narrativa que viene desde nosotras y que también desdibuja y desromantiza también lo que puede ser un proceso, porque es cómo le damos la parte crítica al interior, ¿no? O sea, puede dibujarse algo que se oye bien bonito, Cherán, 13 años luchando, sí, pero tenemos un montón de retos y contradicciones al interno, y nosotros hemos sido esa parte incómoda, ¿no? Y somos mujeres incómodas porque pues tenemos que atar. Pero eso creo que son los matices que hay que rescatar desde dentro y que nosotras consideramos esto, el tener la humildad de decir estamos aprendiendo, hay un diálogo constante, pero se nos hace más fácil dialogar con quien por supuesto lo entiende y quiere hacerlo, ¿no? Porque hay gente que se cierra y no lo hace. Y entonces de este otro lado hay cualquier tipo de investigación o trabajo que se haga, es como también en estos tiempos, porque nos ha tocado escuchar a mucha gente, es que sí tiene que haber una militancia al hacer investigación, ¿no? O sea, no puedes ir con un punto neutro intentando entender un proceso al que vea. Entonces creo que eso lo hemos dicho mucho recientemente en Cherán, porque ha sido un aprendizaje también a prueba y error, ¿no? Como todo, pero creo que son los puntos que podría nombrar y el que nosotras nos citamos cada vez más cómodas de que lo que estamos mostrando es algo que nos identifica, que nos representa y que son nuestras propias palabras y reflexiones que seguirán siendo, ¿no? Y que también decimos bajo conceptos dinámicos, que no son nada estáticos, que todo tiene que ir cambiando y adaptándose también al tiempo que nos ha tocado vivir en esta realidad, complejo, violento, lleno de, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera un reconocimiento a lo indígena, si cuando estamos viendo desde fuera cómo nos describen, es preocupante también que la sociedad esté creciendo, creyendo que los indígenas somos casi casi el monstruo, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho trabajo de todos y sé que acá hay un montón de experiencias de gente que está haciendo comunicación y que también pues por ahí tiene que ir el hilo, ¿no? Hay que darle foco a los pueblos indígenas y afro-mexicanos al trabajo que estamos haciendo y a de verdad le afirmar que somos capaces de hacerlo aunque nos toque aprender en el camino. Pues sí, añadiendo a lo que nos comenta la compañera de Nuen, allá creemos que es importante contar desde lo propio un ejemplo, nosotros tenemos una escuela muy fuerte que se llama Profectar, que es un espacio como asambleico de autoridades Rarámuri y Ódame. Como la sierra está muy grandota, se dividen en cuatro grandes regiones y se juntan para platicar, para conversar y conversan de temas muy variados, de temas como estructurales, como el papel de la mujer, como pilar fundamental de la cultura, que es la que va pasando de generación en generación, la lengua, las tradiciones, el papel ahora y antes de las autoridades tradicionales, cómo se ha ido modificando por los contextos y las realidades, hasta temas ya más culturales como la minería, los megaproyectos, el turismo, la escuela, la iglesia, etc. Y entonces, ese contar desde lo propio, creo que le vemos varios objetivos o fines o utilidades. Una es esta, como rescatar aquellas cosas que se ven débiles, a lo mejor proponer alternativas, aquellas que estaban muy bonitas pero que ya no existen, y aprender de aquellas que todavía siguen siendo fuertes y que pues se puedan replicar en otras. Entonces, a veces el tema es lo de menos en esta cosa de profetar, sino que lo importante es que la gente se reúna, empiece a platicar de cosas que le pasaron en el camino, de cosas que están pasando en su comunidad y que apenas van a llegar a otras comunidades. Y que como decía Yunwen, que sea esa mirada desde lo propio y no desde lo que ven de antropólogas medios de fuera o incluso organizaciones como la nuestra, pero que vamos aprendiendo juntas y juntos en esta primer persona del plural y que, por ejemplo, en este otro espacio que decía ahorita Dan del SITSAC, que se nos hace otra fuente muy importante para nosotras de aprendizaje porque son cómo van aprendiendo y contando sus propios procesos, las diferentes colectivas que están haciendo investigaciones aplicadas y que está muy rico porque es como un mole que está muy diverso, es diferente al mole que está en la tiendita que nada más trae dos ingredientes, no, este está como que muy diverso y entonces esa riqueza es la que va dando pues todas las formas diferentes de contar, de aprender, de qué pasó en el proceso, de cómo lo hicimos, nos caímos pero nos enlodamos bien rico y luego nos levantamos, entonces todas esas formas de contar se nos hacen como que muy importantes todavía valorarlas, rescatarlas, aprenderlas, vincularlas y que se vayan enredando y haciendo cosas nuevas que a veces al principio no, ni siquiera nos imaginamos. Es una pregunta que me interpeló mucho cuando Dan me compartió la guía y me pienso cuando Lupita hace rato en su participación decía ¿qué vamos a decir cuando hablamos de la autonomía? Entonces yo decía ¿qué voy a decir cuando hable de la investigación desde lo propio? porque aquí en este espacio hay una compañera que me ha incitido mucho en escribir, que creo que lo último que escribí fue la tesis de la maestría y de ahí escribo los reportes para lo que tengo que hacer de mis proyectos, pero porque justo pienso y me conecta con la resistencia, la historia, la memoria que hay en mi comunidad y en muchas otras comunidades que ahora escucho a Yunari y digo claro, o sea, en las comunidades, y hablaré de la mía, de Mogollé, pienso que, o sea, más bien como se remonta desde la iglesia, que se fue a saquear información en lengua yug para escribir un diccionario por el Instituto Linguístico del Verano, que fue como de los primeros escritos y que mi abuelo fue partícipe de ese proceso, y que pues nunca regresó, el abuelo ya no está, y que a mí me hubiese gustado como saber qué se dijo, qué se escribió, pero se cuenta que eso se hizo. Entonces me viene como a la mente esta parte de, o sea, trae una resistencia, pero al mismo tiempo pienso que es una potencia, pensar, narrar, escribir, recuperar la memoria desde lo propio, porque tiene que ver también con cómo vamos colocando sobre la mesa algunas cuestiones que pues a muchas generaciones nos han lastimado, pero también está la otra parte de, todo tiene que salir hacia afuera, o sea, qué se tiene que quedar para nosotros y qué se tiene que ir hacia afuera, y cuando lo pienso en términos muy rigurosos y muy estrictos de la investigación, pues es que muchas veces se deja de lado esta parte de reconocer el conocimiento propio que las tías, las abuelas, nuestra familia tienen, campesinos, campesinas, y que se va solamente como con una línea clara, así como vamos a hacer, vamos a ver si esta planta de frijol o esta semilla puede producirse en interna, pero digo que es también una oportunidad para esto, colocar en el centro y reconocer esos saberes propios que hay y colocarlos desde la mirada propia, desde ir reconociendo junto con las mujeres eso que está ahí y cómo lo vamos transmitiendo. Y me conecta, y aquí la radio juega un papel muy importante en el proceso que yo he hecho de ir a hacer investigación, y el maíz es un tema que me ha anclado mucho y que me conecta dos historias con dos mujeres que han sido como claves en mi vida, una tía abuela y otra que es la abuela de Israel, ahora ya es mi colega, antes era mi alumno, primero con mi tía cuando, la primera vez que yo me acerco con una grabadora con ella, estaba desgranando en mi pueblo, así como vimos en la videocarta, pues el maíz está en todos los corredores de las casas, y pues ella desde muy temprano, cinco, cuatro o cinco de la mañana, para aprovechar la frescura de la mañana, porque mi pueblo es caluroso, es húmedo, pues hay que aprovechar y parar antes del mediodía, pues ella saca su silla, sacaba su silla porque ya pasó a otro terreno, y extendía como toda la mazorca, entonces a mí ese sonido pues nos despertaba, o sea era como parte del orgullo, pero también de despertar la alarma, que ya está el trabajo, y la primera vez que yo me acerco con ella para grabar el sonido, porque aquí la comunicadora tenía que grabar paisajes sonores, corrió a grabar cómo desgranaba ella el maíz, ella se quedó quieta, así como ¿qué está pasando? o sea llegué con el cacharro y lo puse, y entonces esa fue como mi primera confrontación, dije estoy reproduciendo lo mismo que critico, y lo mismo que me provoca esta resistencia, y entonces cuando le expliqué por qué era importante documentar estos sonidos que son cotidianos en la comunidad, y que pues a veces no los, o sea como que no reconocemos estos sonidos que están ahí en la comunidad y que son los que nos dan vida, porque además el maíz es alimento, pero también es sustento porque se transforma y se vende lo que se produce, y de ahí se mantiene la familia, yo le decía en muchos lugares estos sonidos no existen, y en muchos lugares la tortilla llega, pero no se conoce el proceso de cómo, cómo se produce, cómo se limpia el maíz, es como a qué suena el maíz cuando está cayendo el grano del olote, y entonces construí, me acuerdo que en ese entonces estaba colaborando en una radio, construí una capsulita, y cuando ella se escuchó en la radio, porque además le pregunté, me contó la historia y cómo se brava, y el tipo de maíz, y cuando yo le dije que ese material lo quería llevar a la radio, quería que lo escucharan en todo el municipio, pues a ella le daba pena porque nunca se había escuchado a sí misma, o sea como, pues sí, habla todos los días con su familia, pero nunca nadie le había grabado, no era voz, y cuando proceso todo eso, llega el día que se iba a transmitir, le dije pues hay que aprender la radio, además era mi vecina, le dije a mi hermana, ponle el radio todo el volumen para que lo escuche, pues toda la cuadra. Lo escuchan, y para ella lo primero que le rezo, o sea lo primero que provocó en ella fue yato, porque era, o sea como escuchar algo que para ella era tan natural, pero que nadie le había dado como esta importancia de llevarlo a otro espacio, eso fue primero para ella, o sea ella ya tenía 60 años, más de 60 años, entonces fue como su primer, como su primer acercamiento, o sea todo lo que yo veo, pues es algo que no es cercano a mí, y entonces a partir de ahí, para mí fue descubrir también la importancia de regresar a lo propio, de escuchar la sonoridad que tiene la comunidad, y por eso me he empeñado mucho como en el tema de la radio, y la importancia que tiene, y la potencia que tiene la palabra dentro de este espacio, de poder potenciar esas voces que ya están en la comunidad, pero que no son escuchadas, algunas veces son leídas, pero fuera de la comunidad, y no dentro de la comunidad, entonces cuando pienso en esta palabra que me coloca, o que nos coloca a discutir y a mirar desde lo propio, me lleva y me conecta con esas historias, como Melita, como Paula, que es otra abuela también que cuando se escuchó, cuando escuchó los programas de canto de Censón, les dijo, ¿a poco existen espacios donde sí puedan hablar de esos temas que pasan en nuestras comunidades? O sea, para ella era imposible pensarlo, Paula era una mujer afromexicana, que emigró de la costa y llegó a Tierra Salloc, buscando mejores condiciones de vida y tierras, y tampoco había tenido esa posibilidad y ese acceso, entonces estas dos historias me hacen pensar en cómo la posibilidad de poder narrar desde lo propio, recobra un sentido no sólo desde lo que académicamente puede ser un producto para llevarlo a muchas mesas y presentarlo en ponencia, sino más bien devuelve esta posibilidad de soñar, como se decía hace rato también en la mesa, de soñar que estas herramientas pueden tener una utilidad dentro de la comunidad, que nos pueden servir para denunciar, para dar avisos de que algo está ocurriendo en el pueblo, o justo esto, reconocer lo que en nuestras comunidades está pasando. Entonces yo ahí diría también que exige también mucho respeto, porque nos invita también a mirar que no todo tiene que salir fuera, o sea no todo se va a decir y se va a contar, porque hay conocimientos que son herencias, que son… me viene a la mente todo este tema del protocolo Nebolla y los conocimientos versus el uso de las plantas, los niños nos decían, la ruda, el romero, y cómo esa posibilidad sea, o sea alguien lo escucha, llega a manos otras, que tienen otras intenciones y patentan esa información, o llegan a la comunidad y dicen, ah, en este pueblo hay mucha ruda, no sé, está como hablando de… por decirlo de alguna manera, pero pienso como en esta posibilidad de, cómo también junto con la comunidad, acordamos, qué sí podemos decir hacia afuera, y qué es lo que se tiene que crear. Entonces yo diría que cuando pensamos en narrarles de lo propio, pues son retos, es respeto, pero también nos exigen mirar y acordar qué sí podemos decir hacia afuera, y porque justo lo que criticamos tiene que ver con toda esta academia extractivista que ha venido a las comunidades y que se ha llevado conocimientos, y que no llega, no regresa, no retorna. Entonces, ¿cómo hacemos que la memoria en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, siga reproduciéndose, se siga aprendiendo de ella, sigamos también cuestionando, porque también hay muchas cosas que podemos cuestionar, pero, ¿cómo cuidamos también que estas cosas que para nosotros, por ejemplo, son sagradas, no salgan hacia el exterior para que se puedan utilizar y culturalizarse, usarse fuera del contexto? O sea, que creo que es ahí también donde está el hilo, el hilito delgado también, o la línea delgada de cómo cuidamos esta parte, y que muchas veces también, yo misma me cuestiono, yo siendo también como muy consciente de esto, cuando asiento, por ejemplo, a una ceremonia, a un ritual, pues para mí es un espacio sagrado, llevar cámara, llevar las cosas, o sea, para mí, a mí me confronta mucho eso, porque es un espacio de conexión, de relación con la tierra, con el espacio, con el entorno, las energías, y no es un espacio para, para hacerlo fotografiando, entonces, justo son esas cosas, y esos acuerdos que tenemos que tomar también junto con la comunidad, que creo que ahí es donde están los retos que yo miro cuando hablamos desde el narrar lo propio, y por eso, mis resistencias, Alma. Es que debo decir, que Alma me decía hace rato, escucha, hay alguien que sí está escribiendo, escribe, escribe, y yo, no, no son protectores. Ay, ya no sé qué voy a decir. Bueno, pues, desde mi punto de vista, narrar desde lo propio ha sido una manera, una oportunidad de posicionarnos desde cómo nos vemos nosotros como comunidades, a nosotros mismos, porque nos ha pasado mucho que desde afuera nos pintan de una manera que no nos identifica, y que no nos hace sentir parte de esa manera en la que nos están pintando, en la que nos están describiendo, en la que nos están mostrando, y creo que algo muy importante de esto, es que es una oportunidad para documentar quiénes somos, para guardar memoria de quiénes somos, porque lamentablemente en mi comunidad, pues, ha habido mucha pérdida de la identidad, desde la necesidad de adaptarse, y tener que sobrevivir, ¿no? tener que poder acceder a servicios básicos que si tú te muestras como arraigada a tu comunidad, pues lamentablemente no puedes acceder. Entonces creo que esta oportunidad de guardar memoria de lo que son nuestras comunidades y lo que son nuestros pueblos, es, pues sobre todo, fortalecer los procesos comunicativos, y también poder transmitir a las generaciones que vienen quiénes somos. Porque a mí ya no me tocó saber cómo se hablaba la variante de mi lengua, ¿no? por ejemplo. Y creo que si nosotros rescatamos desde ahora quiénes somos, mis hermanos, mis sobrinos, probablemente mis hijos puedan saber quiénes somos desde estos tiempos. Y algo muy interesante también, y creo que es como uno de los puntos que nos diferencia un poco de cómo se nos mira desde fuera, es que somos nosotros los que habitamos las comunidades quienes narramos, quienes creamos, quienes difundimos a través de nuestros propios medios. Y algo que es muy importante es que se creen contenidos para nosotros mismos también, porque muchas veces se extrae solamente la información, se extrae el conocimiento, pero no se devuelve. Y algo que me parece como muy curioso es que, pues yo me fui a estudiar y así, y entonces era como esa contradicción un poco entre, ah, sí, la academia y hacer y crear desde esta lógica del teórico no sé qué, pero también estaba esta otra parte que decía, bueno, tú vienes de dónde, qué tan ético, qué tan lógico es hacerlo desde tus narrativas, desde tu identidad, y fue un poquito como ese reto y esa bronca muy interna que tuve durante algún tiempo, pero creo que me ayudó también a reconocer que es mejor hacerlo desde lo que te conecta, porque no sé si les ha pasado, pero a veces como que quiero decir algo, pero justo lo que decía, espera, ¿qué sí y qué no se puede decir? porque son procesos internos, porque las comunidades tienen sus formas de comunicarse, sus formas de construir, sus formas de decir, y hay cosas que afuera no se entienden, y que así como ellos nos pintan, creo que nosotros no nos identificamos. Y parte del narrar desde lo propio, pues también me pude conectar con Periodismo de lo Posible, que es una serie de 12 podcasts que tuvo su primera temporada del año pasado, y que refrenda mucho el decir narrar desde lo propio, porque somos nosotras, nosotros como comunicadores o comunicadoras comunitarios, quienes construimos, quienes podemos traer esta información desde nuestras comunidades, pero sobre todo devolverla, porque muchas veces no llega, y si llega, llega, como con otros fines, desde otras perspectivas, desde otros enfoques, y algo que me parece muy interesante mencionar es que hay momentos en que yo iba con las personas, pero no desde esa postura académica periodística de decir, hola, ¿cómo te llamo? sino que más bien desde un diálogo, una conversación donde fluye el informe, donde las personas se sienten en confianza de poder contarnos, en confianza de poder extenderse, explayarse en lo que quieren decir, que a diferencia de otros procesos, porque también me tocó hacerla de periodista, desde mis prácticas académicas, y la verdad es que es otro ambiente, la gente se tensa al estar frente a otra persona y tener que tratar de imitar o de decir en una perspectiva muy formal, podríamos llamarlo así, y cuando estás en un diálogo con personas que conoces fluye mejor, en mi comunidad por lo menos para tanto desde entonces, para periodismo en lo posible, para otros proyectos que hemos realizado, las personas tienen confianza con personas, que saben que es el vecino, que es el primo, que es la hermana, que es la nieta, y ha sido también una de las fortalezas que yo he tenido para poder narrar desde mi comunidad, desde mi visión y desde la visión colectiva, porque creo que mucho de esto es hacerlo en colectivo, hacerlo en comunidad, no desde el individualismo, porque mucho de esto nos lleva a buscar fines muy particulares, y desde lo comunitario también nos hace representar a la colectividad, que creo que es muy importante. Y retomar estas oportunidades también para crear nuestros propios espacios, porque muchas de esas ocasiones que nos hemos visto en la nota del periódico Julenito, es como de, pero esto no está pasando, o no está pasando de esta manera. Es por eso que también es importante que podamos crear, pero también podamos abrir espacios que sean propios, medios que sean nuestros, que sean nuestras voces, que sean la voz de la comunidad, y también tejer redes con otras colectividades, con otras comunidades, con otras personas que están tejiendo, también desde narrar lo propio y desde narrar desde la comunidad. Bueno, quería retomar un poco esto que planteaba Opera, bueno, creo que todos lo plantearon un poco de, obviamente hay unas diferencias muy claras en cómo se producen contenidos, o cómo se produce información, o cómo se produce investigación, desde la lógica más académica, o hablando de contenidos, desde los medios hegemónicos, y hay una intención completamente distinta de lo que se hace en los territorios, pero eso, como decían también, lleva ciertas tensiones, lleva ciertas reflexiones, creo que en los últimos años, en este proceso de acompañamiento también, en la parte de creación de contenidos, también hemos tenido reflexiones muy interesantes de desde dónde narramos y para qué narramos, como esta parte que decía Daniel al final, ha habido, hay una intención también de contar, sí desde adentro para adentro en las comunidades, pero también de abrir estos espacios, y lo que también decía Opera, que tanto abrimos, que tanto decimos hacia afuera, porque también hay que pelear un poco con ese espacio, y es un poco lo que también ha estado sucediendo con estos proyectos como Cantos en Zon, Lesoperiodismo de lo Posible, de ir posicionando también otras narrativas desde las comunidades indígenas, que también vayan cambiando un poco cómo se ha retratado en las comunidades. Yo, por ejemplo, tú hiciste un cortometraje, también has impulsionado en el cine, es que aquí hay gente que hace un poco de todo, desde el cine, radio, de todo un poco investigación, y ya estamos viendo también un movimiento también de cineastas indígenas muy importante, que están llevando todos estos contenidos a la pantalla grande, o que estamos abriendo con Cantos en Zon, les es el espacio en las radios públicas, universitarias, y hay una apuesta también narrativa, qué historias estamos contando ahí, qué historias están contando ahí, cómo se cuentan, que hay un cambio, ahí que me parece que también ha cambiado mucho la forma en la que se narraban esas historias de hace algunos años, a lo que se está proponiendo ahora, que también apuesta mucho por esto de contar lo posible, esto de contar la potencia de las resistencias, sin dejar de anunciar, pero también narrar algo que está ocurriendo en los territorios. Quisiera saber cuál es su reflexión al respecto, desde la experiencia que ustedes han tenido, como impulsionando también en estos lenguajes audiovisuales, que obviamente no fueron creados en los territorios, o con las herramientas, pero que sí se están generando cosas muy interesantes, y se están posicionando también contenidos muy chidos, historias muy chidas, desde los territorios, entonces compartir un poquito de eso. Ahí contar, como retomando esta experiencia de incursionar en otros temas, primero eso, como nosotros allá también nombramos mucho lo occidental, porque son contenidos no dirigidos hacia nuestros pueblos, y eso lo hace una complejidad, y otra complejidad es que nosotros cuando estamos a muchas, muchas horas de la capital, no hay pues como esta posibilidad de hacer un estudio como más formal o prepararte o demás, y acabamos en esta formación, y por ejemplo, en la más reciente que compartí con muchos compañeros en Michoacán y compañeras, fue complejo, porque te enfrentas también a una lógica de así que bonito, venimos a hacer cine, ya hay que salga lo más folclórico que se pueda, y es cine documental, pero hijo, yo no lloro como tú querías, de nuevo, entonces a mí eso se me hace una farsa, por ejemplo, y eso nos llevó a una discusión muy dura, porque es como, pues si estamos tratando de retratar nuestros pueblos, hay que también ser lo más auténtico posible, y eso pues genera discusiones, intenciones también con aquellos otros que llegan desde fuera, que nosotros por ejemplo la reflexión con algo que estamos haciendo que se llama Paragua, que son con otros compañeros precisamente realizadores de cine, que estamos visitando las comunidades en un ejercicio de enseñar lo poco que sabemos, para que ellos también tomen estas herramientas y produzcan algo que quieran, y que también es pelear con esa lógica de que es el gran equipo y que si no tienes una cámara de 600 mil barros ni grabo nada, esas cosas, como que romper también esa lógica y ese discurso, pues te lleva a otras cosas, a decir, no, tienes el celular, todo el mundo ya tiene buena cámara, hagamos, el contenido es importante, cómo lo queremos presentar, qué queremos decir, cómo vamos a contar lo que estamos viviendo hacia los demás, pero con esa autenticidad de poder generarlo, con lo poco que tengamos y así lo hemos hecho, o sea, la mayoría de las cosas que salen es con muy bajo presupuesto y casi milagros, porque cooperamos para hacer que eso pase, pero no es como que se tenga ahí la gran cosa o los recursos que se tengan a la mano para hacerlo. Y en esa reflexión nosotros dijimos, y te lo voy a decir acá honestamente, es tomemos de esta instrucción del cine lo que nos sirva, la cosa es adaptarlo a lo que nosotros queremos hacer, y eso va seguro a generar incomodidades, porque no son las personas que estamos idolatrando y agradeciendo porque ay, me enseñaste una cámara, o sea, también es como decir, pues no, hay herramientas que nos sirven, pero nosotros qué tenemos que hacer para tratar de replicar desde nuestros lugares. Y eso lo tomamos como un ejercicio para hacer, porque en efecto, el documental, el video, la producción de radio, la estamos tomando como una herramienta también para hacer frente a lo que estamos viviendo. Y tener la experiencia, por ejemplo, que logramos ya estar en varios festivales importantes de cine, en donde justo en Michoacán fue como, algo está pasando, como que quedaron tantos realizadores de cine indígena en Michoacán, como ahí que pasó, pero pues es porque hay una necesidad de decir, vamos a romper el estereotipo del actorcito güero que está llegando a la pantalla, porque eso no pasa en nuestro México, está la mitad de los personajes que aparecen y se parecen a nosotros, y menos a los pueblos indígenas. Entonces creo que también hay un cambio de decir estos somos y de cómo estéticamente también nos acostumbramos a ver un México que existe y que queremos también representar tras las pantallas. Y que eso no es también tan común y entonces creo que por eso éramos el espécimen raro entre todos los realizadores de muchos países y ya acá el grupo indígena presentándose con sus muestras y demás, pero que al final eso lo hace diferente y que nos llevó a nosotros a invitar a la gente de nuestras comunidades con quienes trabajamos porque ese es el reconocimiento del agradecimiento y la colaboración y la responsabilidad que tenemos cuando tomamos la decisión de elaborar algún material con las comunidades es cómo nos encargamos por ejemplo, o sea nosotros estamos muy en la mira de que justo lo que decían acá de estas molestias de que no regresan los materiales de que no los conocemos de que ni sabemos dónde se están difundiendo es cómo garantizamos que el primer regreso sea la comunidad en muchas situaciones no pudo pasar nos seleccionaron antes en el Festival Internacional de Cine de Morelia pero lo que hicimos ah pues llevemos a la gente a los cines y hicimos un relajo para conseguir boletos y lo que sea pero era como vamos a entrar a las salas porque también tenemos que estar ahí y también esos espacios se han descuidado como una posibilidad para nuestros pueblos de también tener acceso a esos espacios entonces creo que sí es es un gran reto pero también de romper una lógica por supuesto de un circuito cerrado de realizadores que te dicen así tiene que ser y si no es así no vale entonces contarles que para nosotros eso no significa lo mismo pues por supuesto que ha sido un choque y aparte cultural también me acuerdo entonces creo que eso era un poco el debate de si vamos a hacer cine documental quiere decir retratar a nuestros pueblos y vamos a hacerlo lo mejor posible pero yo no voy a obligar a la gente a que haga algo que comúnmente no hace porque eso sería mentir entonces creo que ahí hay mucha potencia en cómo lo estamos entendiendo varios y varias en los lugares y que se está posicionando también este tema y que poco a poco o sea hasta en algo muy simple va cambiando también la lógica de cómo lo vemos nosotros mismos y cómo está ya retratado en otros espacios y que decir pues sí podemos o si no se puede generamos nuestros espacios pero está pasando entonces creo que ha sido como ese gran aprendizaje y también el no tener miedo a enfrentarlo porque luego muchos compañeros y compañeras no quieren decir nada porque el experto es el otro y cuesta mucho romper eso para decir a mí no me parece y lo contradigo y es incómodo por supuesto pero tenemos que hacerlo entonces ahí va cambiando tampoco también el chip de cómo lo hacemos y cómo cuidamos también eso porque también lo que decían para nosotros ha sido una discusión que sacamos que tanto sacamos que no sacamos que nos conviene de nuevo para que sea el conocimiento de la comunidad y para que refuerce nuestra identidad para que refuerce nuestra historia y para que mantenga la memoria pero dentro principalmente entonces creo que en eso estamos y así como en ese ejercicio de ciencia también lo hacemos a través de estos otros espacios de radio de foto o de lo demás que va a salir pues igual esta caja de resonancia que a veces las comunidades quieren de la información que afuera muchas veces no conocemos también allá pasa lo que decían ahorita de que hay conocimiento o hay saberes que las comunidades no quieren que los demás lo conozcamos entonces en este sentido creemos que por ejemplo allá es muy la historia de resistencia es diferente a la historia de pueblos originarios del centro y sur de México allá la dispersión hace la fuerza por les hacía más complicado a las iglesias a la escuela y luego el gobierno unirlos entonces y acá es diferente entonces también las formas de comunicar y lo que se comunica es también diferente ya todavía ahorita existe mucho los folletos en estos años de aprendizaje de redes hemos aprendido pues de todas ustedes que están aquí esto de las radios comunitarias de las intranets y como decía no ir viendo de que maneras estas tecnologías se pueden moldear a los procesos y que no sea al revés entonces creemos que es muy importante dadas las condiciones ahorita de los bueno ahorita y desde hace cuantos no por ejemplo antes el papel de los editores y editoras de periódicos como que era muy importante porque ahí se plasmaba la la política que querían transmitir Lenin Mussolini fueron antes editores de periódicos pero ahora son algoritmos que los que lo hacen entonces creemos que lo hacen pues no sé para disparar en las personas de miedo odio desconfianza etcétera porque saben que es lo que vende y lo que va a estar entonces creemos que desde lo desde lo propio desde las comunidades se transmiten cosas que no podemos luego ver en otros lados y se cuentan cosas de forma diferente que no se cuentan de esa forma en otros lados y creemos que lo mismo pasa con la academia ahorita como decía Pera nosotros tenemos la oportunidad de trabajar cerquita de la yuca y de otras experiencias de aprendizaje comunitarias y igual creemos que ahí se aprenden cosas que le son relevantes a las comunidades y que en la academia así institucional formal etcétera pues más bien están dirigidas a la avaricia a la competencia individual a lo colectivo no sirve y entonces creemos que es como casi nos van dando línea de lo que ellos hacen es lo que no se entonces vamos aprendiendo de estas otras formas como la de la ayuda como la que tienen allá en Michoacán etcétera de esos procesos de aprendizaje donde lo que importa es no que aprenda el individuo como tal sino que aprenda la comunidad y que vaya aprendiendo para moverse o para mover sus prácticas colectivas y comunitarias a través de la puesta en común de mis prácticas y de todas y de todos y con esto ir transformándose ir cambiando esos enfoques que tienen y es a lo que le estamos apostando en el CITAC en el Cinecomunal en el Proyectar en el colaboratorio a estas vinculaciones y a estos aprenderes de otras y de otros y ir moldeando eso que como desea ahorita ver eso tan valioso como se puede transformar que nos sirve y como nos sirve no manches el trabajo que hicieron ayer digo allá allá Dani y Dan de la videocarta me dijeron ay por favor que no sean más de 10 niñas y niños y eran como 30 y aparte eran niñas y niños de de Krill ajá de Krill mestizas y mestizos y rarámoli pero también de una comunidad que se llama Cuechi y de otra que se llama Mogótago que para empezar estuvo chidísimo que se juntaron porque no se conocían que empezaron a platicar y que quieren que salgan a educar como jugamos como hace las tortillas mi abuelita como etc entonces ya el juntarlos ya no sé como lo hicieron estuvo estuvo muy padre y ahora pues se saludan y antes pues no porque no se conocían entonces toda esa contar desde lo propio el juntarse el intercambiar el saludarse pues está es otra riqueza más allá del mismo contenido en sí pienso en esto de los aprendizajes voy a parafrasear a Lidio González mi tío colombiano que desde el proyecto que tienen de la escuela audiovisual en Belén de los Andaquíes siempre dicen que sin historia no hay medio y nosotros hemos aprendido también eso o sea lo hemos ido a reconocer y decimos no podemos anteponer la cámara de los 600 mil frente a la historia o a lo que queremos contar hemos aprendido justo eso a colocar sobre la mesa y a reconocer primero qué es lo que queremos comunicar y para quién o para quién o sea a quién le estamos hablando a quién le queremos hablar por qué le queremos hablar desde desde donde estamos desde el territorio donde estamos si nosotros no tenemos claro eso si nosotras no tenemos claro eso podemos tener el mejor equipo podemos hacer muchísimas redes vinculaciones y bajar fondos porque creo que pues algunos se aprenden y luego va haciendo redes entonces jalamos la lanita y tenemos todo el equipo y ahí se está enmoheciendo se está llenando de telarañas y no se está utilizando realmente para el fin que se está pensando entonces algo que colocamos o que nos colocamos siempre con las juventudes porque justo pensando en este acelere tan tan veloz que tenemos de acceso a información de generación de contenidos segundo a segundo que nos inunda que nos sobreinforma y que se convierte en un reto porque además ahora queremos ser tiktokeros o queremos ser influencers si queremos contar pues porque queremos monetizar porque también las juventudes están en este espacio y que todo lo que se condense en un meme es lo inmediato decimos para qué queremos utilizar las herramientas y para qué queremos tener estos medios entonces el primer aprendizaje que nosotros nos hemos colocado es si no tenemos una historia clara que queremos contar pues entonces yo creo que no estamos listos o listas entonces ese ha sido nuestro punto de partida y cuando lo escuché de ahí yo decía claro eso es lo que nos hemos estado cuestionando y es lo que hemos estado colocando pero también otro aprendizaje ha sido a tomar y hacer uso de todos los instrumentos que tenemos en los marcos jurídicos de derechos y de derechos en cuanto al uso y a la operación también de medios de comunicación de equipos de comunicación y decir por qué si yo quiero potenciar mi palabra a través de la radio no puedo tener una concesión entonces ha sido también y creo que esa es una lucha muy constante en muchas comunidades de hacer valer ese derecho que tenemos a la comunicación y al poder operar y contar con nuestros propios medios y entonces pienso también que en el otro aprendizaje es cómo elevamos la palabra que que todos los días se reproduce en la comunidad en el techo en la asamblea en el molino en la casa en el fogón a estos otros espacios desde cómo lo estamos contando o diciendo porque también tiene que ver así como lo lo retrataba yo no desde el cine pienso desde la palabra y cómo hablamos no es que si no se dice no o sea es también cómo cómo estamos hablando desde nuestra comunidad y cómo eso que que vamos aprendiendo porque bueno también decir que pues la academia nos va a enseñar y nos van a rutas y caminos cómo eso lo transformamos para retornar y poderlo aplicar a nuestros contextos y sabiendo que nuestros contextos son variados distintos complejos territorios pues que así como yo no hay que me quedan seis horas a mí me quedan doce horas en capital en Jaltepeg llegar a la ciudad de Oaxaca llegar a la ciudad de México pues es toda una odisea ¿cómo cómo hacemos también que eso que aprendo yo desde lo instrumental pues también se pueda traducir a algo sencillo y que sea práctico para que pueda ser operante ¿no? Entonces juntando como todos esos elementos creo que uno de los aprendizajes ha sido poder reconocer que podemos hablar de las cosas que a nosotros y a nosotros nos interesan desde el hecho de hablar de la vida cotidiana de lo que hacemos en la comunidad y poderlo plasmar en un programa de radio o en un formato de corto documental y traigo aquí una experiencia que yo sigo todavía trastocada después de dos años que fuimos a hacer con estudiantes de la carrera de comunicación a Mesa de Chapalines que es una comunidad muy rarita en Nayarit junto con estudiantes de ITESO en la creo que ellos llevan audiovisuales es la licenciatura y en esta idea de ir reconstruyendo el tema del cine pensamos y se trabaja en una metodología colaborativa de pensar el cine colaborativo que es más o menos el proceso también de las videocartas ¿no? porque es una construcción que viene desde la pues la idea en esta experiencia trabajamos con adolescentes de una secundaria comunitaria en esta comunidad en donde pues nos encontramos nosotros decíamos ¿no? pues es que en Jaltepec estamos muy alejados ¿no? o sea Mesa de Chapalines nos enseñó otra realidad y nos enseñó que somos muy privilegiados en la comunidad de Jaltepec porque tenemos un río enorme en Mesa de Chapalines pues no hay agua ¿no? o sea tuvimos tres semanas y creo que solo yo me bañé dos veces ¿no? y eso porque llovió porque era el tema del agua o sea era priorizar tener agua para lavar los trastes o bañar mejor agua para alimentarnos y entonces cuando llegamos allá pues era también pues llegamos con todo el equipo y era así como guaja o no pero decíamos a ver esto lo podemos utilizar sí es muy fácil aprenderlo sí porque hay que apacholar botones y eso pero qué es lo que queremos contar y entonces empezamos a descubrir una infinidad de historias y también de esta oportunidad de decir quiero contar todo 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 lo que pasa en la vida de la comunidad y bueno se trazaron tres tres temas dos que recuperaban la historia desde la composición muy rarita y una desde la vida cotidiana de lo que hacen los niños y los adolescentes en su vida cotidiana desde el río desde un río que quedaba aquí cerquita que eran tres horas caminando y entonces se llevó todo el proceso la parte técnica ellos aprendieron a usar la cámara y llegó el momento de hacer un primer corte y ese primer corte era con la comunidad y entonces le dijimos al maestro oiga vamos a hacer esta devolución pues hay que invitar a la comunidad y dijo sí vamos a invitar a la comunidad pues la comunidad no es muy grande entonces se convocó y llegó todo el pueblo los papás las mamás los hermanos los primos los abuelos las abuelas hicieron una fiesta o sea para ellos era una fiesta pensar la proyección de una película o sea de tener cine en la comunidad entonces pues era una manta era un cañón una computadora y unas bocinas se llenó la cancha de básquetbol que también es la cancha de fútbol y entonces era impresionante cuando las personas se veían retratadas en la pantalla y que se señalaba mira ahí está y en mi rarica se decía y era o sea para mí era como impactante y emocionante ver lo que provocaba verse retratado y verse en una pantalla y ver la posibilidad de que podemos estar en esos espacios y que podemos ocupar también esos espacios entonces era reconocer también cómo en este ejercicio de derechos en esta oportunidad de tomar los medios también podemos estar representados no con actores que vengan a decir cómo hay que actuar en nuestra vida cotidiana sino con las personas que todos los días nos encontramos en la comunidad entonces con esto coloco la idea también de que este aprendizaje que nos ha dado es de romper con toda esta hegemonía que hay desde la industria de la comunicación del cine que son espacios pues también en muchos casos bueno y ahora ya con todo el movimiento que hay desde el cine pues que son son espacios que han sido difíciles también como de romper estas grietas porque nos han hemos aprendido de Hollywood que el cine se hacía de una manera o que se hacía de una manera y con esto rompemos con esta idea y con esta estructura de cómo se tienen que contar las historias que no es todo lo escrito en un guión así te tienes que mover así y luego vas a volar así sino más bien es cómo ríes cómo platicas cómo te comunicas en lo cotidiano entonces por eso comencé diciendo que sin historia pues no hay medio entonces estas historias que están en nuestras comunidades que son las que nos conectan que son las que pues nos importan o sea son las que nosotros pues queremos queremos potenciar y queremos que se sigan escuchando en estos espacios en la radio en el cine en la tele y pues en todos los medios digitales en los que podamos ocupar estos espacios y eso hay que ocupar estos espacios pues creo que nosotros no estamos peleados con la academia porque también podemos retomar métodos herramientas acciones y adaptarlas a nuestras necesidades y a lo que queremos decir sin embargo esta academia hegemónica que impone ciertas visiones o ciertas ideas y que hace que te vuelvan absolutas nos afecta a nosotros y creo que es por eso que empezamos a crear sin pelear no con la academia pero sí a crear de nosotros para nosotros y también para afuera pero creo que para crear para afuera es muy importante que estos otros sectores o estos otros medios estos otros espacios entiendan que es la comunicación comunitaria y para eso creo que es muy importante de que se pueda crear ese chip de que no solo se trata de victimizar narrando a los pueblos narrando a las comunidades creo que la industria mediática está encargado como de pintarnos así como ay pobrecitos mírenlos están sufriendo ya les llegaron 200 mil proyectos y se están manifestando y no sé qué entonces creo que nosotros no lo hacemos desde eso como comunidades muchas veces luchamos desde la fiesta o sea y muchos dicen ¿qué? o sea pero si esto es una pelea ¿por qué están festejando? y no o sea nosotros tenemos formas distintas de manifestarnos y de extender nuestra voz y nuestras ideas porque creo que cuando empezó por lo menos lo de la mina en Sacamasilán era como de ay no o sea como son indígenas seguro los van a machetear y no sé qué probablemente dependiendo de la familia pero tampoco eso se trata de la vida y por qué la receta pero tampoco se trata como de ay no son los salvajes no sé qué entonces por eso es muy importante que nosotros sepamos también abrirnos esos espacios y prolongar nuestros procesos de una manera que fortalezcamos lo que estamos haciendo como colectividades y en las luchas también también creo que una manera de resistir es como poder probar otras vías porque no todo es como ah si se hace de esta manera como que la vieja escuela te deja mucho eso te enseña no tienes que seguir este método y encontrar el resultado y en las comunidades lo hacemos distinto creo que tenemos muy en claro que cada individuo que forma la colectividad o forma la comunidad o forma el pueblo sabe algo y cuando lo juntamos sabemos todo y ha sido también un proceso muy fuerte porque pues quienes van y enseñan en las comunidades pues siempre es gente que viene de fuera y que muchas veces pues hay este chip de no pues enseña de esta manera y así y hay muchas cosas que enseñan y que son buenas porque desde las infancias se pueden fortalecer los procesos de conocimiento pero también creo que es importante que puedan conectar con la comunidad y que entiendan los procesos educativos que también se viven en las comunidades y a partir de esto creo que podemos también incursionar en otros temas desde nuestras evidencias desde los conocimientos que vamos realizando que vamos adquiriendo con la práctica con la experiencia porque probablemente quienes hacemos comunicación y comunicación comunitaria no nos formamos en esos aspectos o en esas áreas de ah y pues fíjate que yo estudie periodismo para venir a ser comunicadora comunitaria no lo vamos aprendiendo en los procesos y es también gracias a personas que entienden los procesos comunitarios como redes que se han acercado a las comunidades para entender cómo se viven cómo se construyen estos procesos y para aportar desde los conocimientos que cada uno y cada uno tiene creo que es muy importante esto porque aquí no nos peleamos con la academia o con los profesionistas sino más bien construimos y tejemos juntos que es algo que me parece muy valioso dentro de las organizaciones que acompañan los procesos comunitarios y los procesos de defensa del territorio que entienden quiénes son las comunidades qué actitudes qué actitudes qué caminos se forman desde dentro y se integran y no van a imponer qué es lo que quieren que se diga o qué es lo que quieren que se haga y eso es algo que admiro mucho de redes porque creo que lo han entendido muy bien y han conectado y tejido mucho con distintos espacios y distintos procesos de defensa del territorio de defensa de los derechos y pues que también nos han ayudado a fortalecer nuestros propios procesos ayudando a preservar la vida bueno pues ya casi antes de la última ronda de palabra que digo estos son temas que podríamos abordar todavía de una cosa mucho más compleja y siempre queda corto el tiempo quería aquí leer algunos saludos de personas que han también escrito en la transmisión está Gisa Hernández que también es compañera en tanto de Sanzongles que también nos mandan felicitaciones Miguel de la Rosa muchas felicidades a todas las personas que hacen posible todo esto Petronilo Carrillo saludos para Oscar Rautista por allí que me te mandan saludos Miguel Huerta larga vida para ustedes y vermos el mandato que han formado que sean muchos saludos más nos manda también saludos Nadia Castañeda de Chaltocra Radio te gracias a redes porque sus brazos han llegado hasta Hidalgo Guillermo Núñez también que viva en las redes comunitarias feliz cumpleaños queridos amigos Ángel Zulú que también estuvo en Periodismo de lo Posible desde Yucatán muchísimas felicidades nos manda William hasta Colombia que también ha reconocimiento justo de los procesos en Colombia de los que hemos aprendido muchísimo lo que requiere a la construcción de contenidos propios William Suárez felicidades que van a verles y a tantos amigos por el chat ya andan haciendo su fiesta virtual y escuchando bueno saludos a Cobernado también Martura aquí dice Periodismo de lo Posible presente saludos a todo el equipo a Tania la narradora y que hoy amista de un podcast del proyecto Periodismo de lo Posible gracias a veces por articularnos en bellos proyectos súper recomendación que escuchen el podcast de Periodismo de lo Posible si no lo han hecho ya se está cocinando la segunda temporada que va a estar súper buena y Antonio Siguion Bravo Redes vamos por otros 20 años más lamento no poder acompañarles Antonio Siguion que también ha sido parte de este proceso que también ha hecho varias videocartas que también están muy bonitas entonces bueno agradecerles nuevamente agradecer a la Casa Rafael Galván por este espacio por recibirnos en este lugar y finalmente como una ronda rápida ya decía se pasó muy rápido un poco como justo esta celebración de 20 años es un poco como un corte de caja de hasta cómo hemos llegado hasta acá ya hablamos de muchas cosas que han pasado en estos años y también es mirar hacia adelante como que miran ustedes también en términos de retos de posibilidades en términos de creación de contenidos que hace falta todavía yo sé que no hace falta muchas cosas pero obviamente también se han logrado muchas otras entonces ustedes como miran el camino hacia dónde va esta parte de las historias propias de las narrativas propias de los procesos de investigación propios qué posibilidades ven y también qué retos todavía nos toca y a las organizaciones que acompañamos pues ahí para que nos digan dónde poner el ojo en el caminar de los años que sigan bueno pues yo creo que hablamos con muchas compañeras de varias regiones de varias articulaciones y esta idea de hacer réplicas creo que funciona o sea por ejemplo la posibilidad de asistir a un espacio de formación o de encontrarnos con muy acá es una gran posibilidad pero también cómo regresan nuestros territorios entonces creo que las mujeres de la Huasteca Potosina han aprendido mucho eso compañeras que es hagámoslo va a una pero se compromete a regresar a hablar a compartir la palabra que compartieron allá a decir por dónde va ahí la cosa a organizarnos a hacer un montón de actividad y creo que eso intentamos algunas personas que trabajamos como también en nuestras colectivas y demás y que así funciona la dinámica por ejemplo alguna de nosotras va a algún lugar pero la devolución es importante o el cómo damos seguimiento y pues seguir generando estos espacios o sea los espacios siempre serán necesarios porque nunca terminamos de aprender y cada día también lo hacemos como lo decía hace rato como en un enfoque cambiante adaptado más a la realidad a qué tenemos que reaccionar a cuáles están siendo las formas de comunicación en nuestros territorios que podríamos abrir como posibilidad como ahora eso será dinámica o sea con los más pequeños como hay un cambio de lógica de que también todo es muy efímero rápido pero que también desde ahí se generan posibilidades de contenido que no solo sea por modernidad sino que también exista una memoria importante para poder hacer uso de ella y que también esos materiales como sean muy adaptados o sea por ejemplo las juventudes que me ha tocado escuchar ahorita como los del video y otros datos es como sus formatos son aburridos o sea la gente tiene que entender que también necesita además los espacios de creación de hacer o sea creo que también aprendemos mucho haciendo y creo que también el construir talleres de esa manera al final te da como otra mirada que también lo hace más práctico pero que también se dirige a otros públicos como a algunos otros nos gusta más hablar que hablar y hablar podríamos estar ahí en ese ejercicio haciéndolo muchas horas pero también identificar como con quienes estamos trabajando te genera la posibilidad de adaptar los contenidos y que muchas veces se da incluso sobre la práctica una reunión puede ser mejor vamos al campo vamos a hacer algo en específico nosotras ya les tocó no como debería pero cada año es temporada de lotes en la comunidad ese es nuestro pretexto de reunión hay que ir a la lotiza pero ahí se definen cosas importantes entonces como que esos espacios son necesarios y deberíamos fomentarlos y también para la mirada desde la organización de la sociedad civil pues está en esto creo que hay muchas organizaciones muy valiosas como redes que están intentando poner la mirada en las formas en cómo llegar en cómo dialogar en cómo hacer parte sé que eso cuesta un poco de más trabajo pero a los investigadores investigadoras y organizaciones que nosotros apreciamos mucho tiene que ver con aquellos que se han metido más en un sentido también de amistad de que llegan a la casa y de que si ya no tuvieron que investigar pues al menos hay que platicarnos para que se quede un momento de estudio pero pues eso funciona de otras maneras entonces creo que eso es la parte valiosa y pues nada yo suelo decir que muchas felicidades a todas las y los integrantes de redes que nosotros siempre sabemos de su trabajo comprometido y que también nos han ayudado a generar esos espacios de discusión que luego ni teníamos tan claro entonces eso ayuda mucho que también decimos esta conexión que tiene que ver con la gente de fuera tiene que servir también para nosotros darnos a la pared y decir ah claro eso no lo estamos tomando en cuenta entonces creo que ese trabajo comprometido pues por ahí va no, ustedes ya les saben yo qué puedo decir pero que muchas felicidades y gracias por contemplarnos y también dejarnos compartir la palabra este día con todas y todos ustedes pues igual agradecerles un montón en todo este años décadas creo que ya que nos ha tocado estar cerquita de redes y que nos ha abierto un abanico creo que al principio nos conocimos debido a un proyecto de gobierno hasta en las S salen flores pero y ya de ahí vimos como que todo este abanico no solo de vínculos sino también de aprendizajes y como decía Junel como que hicimos mucho clic en los que pero más que nada en los cómos en ese de moldear los proyectos a la comunidad moldear las tecnologías a la comunidad y creo que ahora nos toca este vincularnos no solo por vincularnos sino para ver que podemos construir y juntas juntos para volver a ver lo que está dentro de la de la comunidad como decía hace rato Peter a veces nos estamos fijando más en todo lo que pasa afuera y estos medios que nos dan basura y basura basura contenidos industriales de basura y no volteamos muchas veces a ver como decían lo que está pasando dentro y como en esos espacios como la fiesta como la siembra en las comunidades se recrea la comunidad se vuelve a hacer se da fuerza y entonces pues como como organizaciones como colectivos creo que a nosotros nos toca seguir aprendiendo un chorro de ustedes de las comunidades y de incorporar estas frutos y estas pues sí cosas que van saliendo de otras y de otros para que pues a ver qué pasa después un chorro de felicidades de las redes yo voy a cambiar la pregunta que decía Dan de qué hace falta yo diría que no haga falta siempre la fiesta porque la fiesta es resistencia y creo que justo con redes ha sido ese camino de irnos enredando también desde la fiesta desde la celebración desde el reconocer la vida y creo que nos ha dado la oportunidad también de poder ir tejiendo con otras y otros comunicadores comunicadoras que nos han acertado y de verdad que este espacio yo estoy profundamente agradecida porque me permite reencontrarme con muchas personas con mucha bandita que hace mucho tiempo no veía y que eso me emociona pero también me hace pensar que también gracias a redes pues conocí a Eugenio Berrejillo conocí a Carlos Plasencia y que se nos adelantaron y que eran voces muy importantes para pensar cómo hacer la milpa de Carlos Plasencia la More iba para allá y que muy recientemente pues la More también nos trascendió y que bueno estoy segura que si ellos estuvieran en este espacio uff creo que tendríamos como no nos hubiese alcanzado también el espacio pero creo que Justo Redes ha hecho eso nos ha enredado en la comunicación comunitaria y ha insistido mucho en la agenda política en hacer incidencia en cambiar pues las políticas también que están pues reguladas y que ha dicho no aquí hay oportunidad de de hacer una grieta de meternos y de apropiarnos también de estos derechos y poder trazar agendas a nivel nacional y que ha conectado muchos territorios entonces eso que no nos haga falta la fiesta y creo también y pensando en lo que por mucho tiempo se ha dicho también que los medios comunitarios los medios indígenas pues son pobres son chiquitas son piratas yo digo ahorita no o sea no somos ni chiquitas ni pobres ni piratas al contrario somos muy ricas porque tenemos mucha historia para contar pero tenemos algo muy importante que hemos desafiado también todo este monopolio es decir podemos hacer las cosas con mucha calidad podemos hacer producciones con mucho profesionalismo y con mucha calidad y que creo que eso es lo que lo que nos ha caracterizado a quienes hemos acompañado algunos desde hace 20 nosotros nos hemos ido sumando en el camino en estos procesos y creo que redes también nos enseña eso hacer las cosas colocando las agendas públicas en el escenario en el espacio pero también haciéndolo con mucho profesionalismo entonces yo diría que agregaría eso que no dejemos de acompañar los procesos desde el corazón y con toda la creatividad que tengamos en nuestras comunidades para seguir repensando los territorios que son habitables que construyen vida que nos dan vida que nos dan sentido y celebrando celebrando la vida celebrando pues la existencia de las personas que pues nos han marcado nos han enseñado se nos han adelantado pero que muchas hoy seguimos aquí pues reaprendiendo unas unas de otras y de otros entonces pues eso el enorme reconocimiento también a redes yo diría y sigo insistiendo que nos ha permitido enredarnos en este camino que no ha soltado la agenda y que pues eso deseamos que podamos seguir acompañándonos en este proceso en seguir insistiendo en esas en esas agendas que son necesarias desde lo público desde lo comunitario y desde y desde el corazón muchas gracias y muchas felicidades pues creo que hemos podido avanzar y encontrar un camino para contrarrestar las narrativas hegemónicas y también creo que hemos podido hablar desde la esperanza desde lo posible como lo dice el proyecto de periodismo de lo posible pero aún así creo que hay muchos retos que nos faltan superar como lo es poder abrir otros espacios y poder vincularnos con otras personas que también nos ayuden pero sobre todo nos entiendan creo que estoy muy afortunada de poder estar aprendiendo de quienes integran redes porque han sabido caminar durante 20 años y creo que en estos procesos lo difícil no es crearse sino mantenerse y pues creo que vamos por buen camino creando vínculos con demás pueblos creando vínculos con demás detectores entendiendo los procesos que se viven desde dentro de las comunidades y desde los pueblos porque aunque seamos llamados pueblos indígenas cada uno tiene sus particularidades y sus formas y sus procesos que no tienen nada que ver con el vecino que lo hace de diferente manera creo que estamos reafirmando nuestros procesos de resistencia y significando también como nos presentamos y como nos mencionamos desde dentro hacia el exterior y pues que sigamos compartiendo la vida desde la festividad desde la celebración desde el estar bien con el otro que a pesar de que nos quiere poner una vida puede ser mi cuate porque aunque son intereses peleados creo que lo que nos unifica aquí es que somos humanos y que este sentido de sentir de escuchar y de compartir la vida nos une y pues invitarles también a que escuchen la primera temporada y que el café es el carto desde entonces cada parte de escena y que se preparen para la segunda temporada que seguro va a estar muy muy buena los compañeros de la tosepan les trajeron la taza desde el cia los compañeros y las compañeras les mandan el café para que rellenen sus tazas y una bolsa ya sea un morral que reciba acompañando pues las redes y materiales que hemos creado que han creado las y los estudiantes en lengua yuk y pues les traemos este presente como regalo y que el café permita llenar de energía para seguir pensando soñando pues con más más enredos entonces pues dan que se viene matada a ver que se comparta ya tienen la taza que ahí está el cafecito de hermoso muchas gracias pues a nombre de mis compañeras compañeros agradecerles profundamente su paciencia también con nosotros todo este tiempo porque luego estamos oye no quiero por qué no hacemos esto porque no hacemos el otro y también se han sumado a nuestras locuras y las hemos soñado juntas y juntos y también por compartir pues muchos proyectos y muchos sueños que ya son una realidad y que seguramente van a venir muchas cosas nuevas agradecer nuevamente a la Casa Matal de la Gran por recibirnos con esto va a terminar la transmisión pero la fiesta va a seguir la celebración está apenas arrancando quien está en la transmisión está en la Ciudad de México mándenos un mensaje para que le digamos dónde sigue la fiesta y pues muchas gracias a quienes siguieron la transmisión a quienes estuvieron aquí también escuchando no hubo mucha chance de abrir la palabra pero ahorita en la comida podamos compartir y comentar con quienes estuvieron en las mesas y pues nuevamente agradecerles mucho también a Abraham que está aquí en la transmisión que estuvo la presencia por Tranny y también el equipo que ha sumado muchísimo para que esto suceda este evento fue Brenda todo el mundo estuvo muy metido en la logística y roto todo el mundo va en majo bueno y pues agradecerles también su presencia en este momento nos sentimos creo que hablo por el equipo pues muy acobijadas muy apapachadas muy sostenidas para seguir haciendo lo que más nos gusta hacer que es enrollar a la gente y hacer fiesta así que pues ahí seguimos gracias aplausos 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 aplausos